Antes del 15 de julio se definirá la configuración del nuevo Valle de Aridane. El paso definitivo será el Real Decreto Ley. Deberíamos estar en disposición de a finales de este año o un año de la finalización de la erupción de tener ya algo que nunca se ha hecho, que es un instrumento de ordenación del Valle. Los alcaldes consideran imprescindible la compra de suelo público para la construcción de viviendas. Los grupos parlamentarios se suman a sus demandas. Saber si han puesto o van a poner suelo público para la construcción de viviendas. Importante es contar con los recursos económicos necesarios, pero importante también es fijar qué modelo de isla queremos. Reconstrucción social que debe ir aparejado al proyecto de viviendas, al proyecto de infraestructuras públicas, al proyecto económico. Fundamental dar una respuesta habitacional es lo primero a nuestros vecinos y nuestras vecinas. Teníamos un problema con la vivienda pública y ahora además agudizada con el tema del volcán. Si podemos, pide que se tenga en cuenta la opinión de todos los vecinos y no solo de los afectados. Atender también a las personas que ahora se van a ver afectadas, no habiéndoles pasado la colada por encima. También sobre la mesa estudiar en qué situación quedan las propiedades de las zonas que se van a proteger, tras haber tramitado ya más de 6.000 expedientes.